¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a otro tutorial de Photoshop CS5. Mi nombre es Ildefonso Segura. En un videotutorial anterior vimos cómo convertir una mujer en una persona en agua. En esta ocasión lo que vamos a hacer son dos cosas. Una es enseñaros a crear los pinceles de las burbujas y dos, insertarlas en una fotocomposición que tenemos aquí preparada. Tenemos que respetar dos criterios. Uno es el de guardar la profundidad, dándole un desenfoque conforme más te vas alejando de lo que es el primer plano de la imagen. Y dos, la asimetría de las burbujas. Vamos a empezar creando burbujas. Vamos a abrir un evento nuevo de 500 por 500 y le damos a OK. Con el botón y pintura la rellenamos de negro y la herramienta de selección circular con un desvanecimiento de 0, tecla de mayúscula presionada, hacemos un círculo perfecto. Soltamos y con el cursor más o menos posicionamos en el centro. Dejamos la selección hecha y nos vamos a edición, contornear. Vamos a contornear de color blanco y vamos a poner, por ejemplo, 3 píxeles por el interior. Damos a OK. Sin deseleccionar todavía, filtro desenfoque gaussiano. Le vamos a dar, por ejemplo, un valor de 7. Añadimos una nueva capa, como veis, la selección todavía está hecha. Edición, vamos a contornear de nuevo y en esta ocasión solo vamos a darle 1. Vamos otra vez a filtro, desenfocar gaussiano y en esta ocasión 7 no. Vamos a darle la mitad, le vamos a dar 3,5. Añadimos una nueva capa y lo que vamos a hacer ahora es con un pincel, más o menos con una dimensión, vamos a llamarla 420, 450, con una opacidad del 100%. Vamos a pintar por aquí, así, menos, ahí. Y al revés, en el otro lado, igual. Añadimos una nueva capa y el pincel lo hacemos más pequeñito, aproximadamente unos 50. Un poquito más, ahí, más o menos 60. Hacemos un clic ahí y un clic al lado. Vamos a filtro, desenfoque gaussiano y le vamos a dar más o menos un valor de 4. Añadimos una nueva capa y con el mismo pincel dimensión un poquito más pequeño en el medio y ese no lo vamos a difuminar mucho. Deseleccionamos, control D y ahí tenemos nuestra burbuja. Tenemos que agrupar todas las capas, seleccionamos, control E y vamos a darle a control I para invertir. Esa es nuestra burbuja. Vamos a edición, definir el valor del pincel y le vamos a llamar burbuja. ¿Vale? Con lo cual veis que ya nos ha tomado el valor del pincel. Nos vamos a nuestra composición, aquí. Vamos a crear una nueva capa y aquí tenemos nuestra burbuja. En principio, si yo pinto, tendré un trazo muy simétrico. Control Z, voy a deshacer, con lo cual me tengo que ir a los valores del pincel. Vamos a ir a la dinámica de forma y aquí vamos a jugar un poquito con la dinámica. Estos valores más o menos no son más o menos establecidos. Cada uno va jugando un poquito con los que le interese. Yo voy a ponerlos así, por ejemplo, a ver cómo sale. Ahí daría. ¿Veis un poco lo asimétrico? Estas vamos a ponerlas que estén en el primer plano de la pantalla. Vamos a crear una nueva capa, por debajo. Vamos a hacer el pincel un poquito más pequeño porque vamos a darle profundidad. Entonces nos vamos ahí más o menos. Y luego una tercera capa, todavía más profunda, con las burbujas mucho más pequeñas. Ahora, a la primera capa, a la primer plano, le vamos a dar un filtro desenfoque gaussiano, por ejemplo, de 2. Está mucho más enfocada que la siguiente, que le vamos a dar un filtro desenfoque gaussiano de 5. Muy pasado. Control Z, filtro desenfoque gaussiano. Vamos a ponerle el doble de antes de 4. Y luego las últimas ya, filtro desenfoque gaussiano. A este tampoco nos vamos a pasar. Vamos a ponerle 5, por ejemplo. Más o menos, eso sería un poco la fotocomposición. Si queremos darle color, podemos agrupar Control E. Nos vamos a Imagen, Ajustes, Tones de saturación. Y le damos a Colorear. Vamos a buscar un color azulito. Vamos a... Ahí sería. O sea, le bajamos la luminosidad. Y podríamos estar hablando de unas burbujas, pues, interesantes. Pues bien, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el tutorial. Esta vez ha sido más rápido. No creo que sea muy complicado. Realizarme algún comentario. Y nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!